Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio comentando un nuevo en Play de Alien Isolation, chavales Sí, seguimos aquí justo donde lo dejamos Vamos a empezar ya, así del tiro vamos a reproducir esto Y vamos a seguir esta apasionante y emocionante y aterradora historia que tenemos aquí chicos Vamos a ver hasta donde llegamos Esto lo dejo que lo oigáis, pero yo realmente ya lo oí en su momento Vamos a calmarlo, eh Alguien tendrá que asumir responsabilidades Y yo me aseguraré de que alguien lo haga Pues muy bien, que gracioso eres, que guay, eh Eres el más duro del barrio Turner, apaga la grabadora Ok Creo que aquí el amigo entre los tímidos Venga Es que no me puedo equipar la otra, la herramienta de mantenimiento No entiendo muy bien por qué no puedo equipármela Pero bueno, vamos, en lugar de abrir por ahí de momento Vamos a investigar que aquí teníamos unas puertas, ya sabéis Dijimos que íbamos a ir rápido, por lo menos hasta el momento donde nos quedamos Pero siempre investigándolo todo, evidentemente Porque ya sabéis, a mí me gusta un montón investigar Esto se ha abierto ahora, o estoy flipando Estoy flipando, ¿verdad? Estaba abierto ya Vale, quitar Era Botón derecho, botón izquierdo y pulsar A Para hacer el maniobra Ya está Abierto, venga A tu casa Venga, que sí, que sí Hasta luego Ya veréis, gracias Un abrazo Y... Habían cosas graciosetas, ¿no? ¿No? No hay nada Así, mira Hay un componente adhesivo y compuesto B Perfecto Esto nos viene de puta madre para craftearnos cosillas Piezas Revistas homoeróticas Y ya está Pues nada Para esto forzamos la cerradura, chicos Vamos, que creo que por aquí había un par más Un par de ellas Estas realmente no son Uy Bueno Estas necesitan un soldador iónico Es decir, que no lo tengo Y aquí ya más de lo mismo Entonces nada Aquí no hay nada más Chicos, si tenéis algún consejo que darme O alguna cosa O que me ha dejado algo importante Decídmelo Porque creo que sí que hay alguna especie de backtracking El backtracking es cuando puedes volver atrás en un juego Para reinspeccionar una zona Así que avisadme Y yo lo intentaré hacer Vaya Vaya, por Dios Si no quiero Si no me vas a pegar un tiro Si soy la Si soy la protagonista Que me estás contando Péjate Increíble Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Es el calvito del que se habló en el primer video No lo habéis visto, chicos Lo tendréis en la descripción El alien, chicos Uy, no sé No han sabido recrear muy bien la cara de asustada Axel Estaba abordando con dos compañeros De mi nave Nos separó la explosión Y ayudas a encontrarlos Pues estarán muertos ya en el espacio, ¿no? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Nada Que no te reviente la cabeza No tiene nada mejor Compañera Compañero Los calvos siempre son de fiar, chicos Esta gente no esconde nada Evidentemente No tienen pelo No pueden esconder nada Claro, si no me hubieses interrumpido Pues ya estaríamos ahí dentro, tío Si es que Es un calvo que busca problemas, tío ¿Dónde se ha visto eso, tío? Venga, ábrete, Sésamo Pues qué guay Hola ¿Hay alguien? ¿No puedo entrar aquí? Ah, sí Tengo, emano, una luz Objeto al máximo Oye Oye Pero si no puedo construir cosas Sensores Bueno, eso es porque ya no puedo que llevar más cosas Simplemente No es lo que te guste fisgar, ¿eh? Hombre, compañero Hemos venido a fisgar Pero ¿por qué no me dejas correr? Vale, aquí tengo un detonador Y ya está, perfecto No te alejes de mí ¿Qué? No te muevas Va, vale, vale No queremos problemas No puedo mirar ¿Quiénes sois? Soy John Bueno, mientras que ellos hablan Yo voy a ver Me parece que aquí la gente está un poco acojonadilla, ¿eh? Me imagino Keep out Mantenerlo fuera A ver, aquí había para salvar ahí delante Perfecto Voy a salvar del tirón La iluminación me parece brutal Vale, vamos a salvar ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Porque es calvo, tío La razón por la que este hombre lo va a hacer todo es porque es calvo O sea, avisaos que dais Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño Vale, puedo alegrarlo ¿Puedo? ¿Me dejas? ¿No? ¿A poco? ¿Qué? ¿A qué esperas? Estoy intentándolo Pero no me dejaba, tío Tiene cara Mira la postura que tiene Quiero a tu pipa Quiero a tu pipa, chico Vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo A ver, ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con asesino? No lo he visto, pero está aquí Que te quemo, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa Un monstruo Es un alien, niña, un alien Voy a tirarlo por aquí Porque creo que ahora venían enemigos Eh, componente adhesivo Sí, espera, que aquí no lo había mirado ya Venga, seguimos Aquí estaban los enemigos Que teníamos que escondernos, ¿verdad? ¡Mierda! Tenemos que irnos por aquí ¡Algánchate! Esto es una mierda, joder Deberíamos buscar la manera de largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida Al menos aquí estamos a salvo ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga, cállame Estás poniendo nervioso Eso sí, cállate Te reviento Pronto tendremos que dormir Estoy encantando ya de todo esto Venga, que esto es muy divertido, Calvete Pero hay que... Tenemos que evitarlos como sea Pero aquí... Sígueme Para que te siga yo Pues sí lo he descubierto yo, payaso Calvo siempre atribuyernos el medio Tengo que salirle el culo a este hombre Amigos tuyos Ya me he tomado antes con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encanto Pues me sorprende No lo digo por decir Entiende Si quieres ir y decirle solo Reza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería ver algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir La verdad va una solución bastante inteligente Cuando te encuentras con este tipo de personas La gente se está volviendo contra sí misma El miedo vuelve loca a la gente Lo he notado Te ha dicho loco Y no te has dado cuenta Tiene la pinta, tiene una bota Tampoco Tampoco tiene mucho aquí donde mirar Hay que marquete Se me dice coge lo que necesite Y solo había unos cables Fuera la radio Hombre La radio mata neuronas Deberías llevarte esa linterna de ahí Ojalá Llévate todas las pilas que puedas Coger linterna Vale Es como un headset Pero con linterna ¿Sabes? Madre mía Me siento mucho más metido en el papel Mantén eje Para recargar linterna Esta, la papelera también se rompe No parece Esta parece estar mejor hecha Ya está, ¿no? Bueno, me he llevado pilas Pero vamos Esto, ¿cómo iba? No Dale, caña Espera Voy a guardar Madre mía Se toma mucho tiempo Para empezar a guardar la partera No me gusta eso Por aquí Vale Y para usar la linterna F, vale Aquí me enseñan a utilizarla No recordaba esta zona Batería de linterna Tiene que haber otro Lo marqué para que no se me olvidara Tiene que apagar la linterna No, si es que hay que encenderla aquí De aquí no los vamos Hasta que encuentres ese conducto ¿Tiene que hay algo? No, no, no Perfecto Mira, aquí hay un conducto Pero no sé este El conducto está ahí Creo He tirado cosas Estoy tirando cosas No quiero No quiero darles patadas a las cosas Y a mí Estoy un poco tenso No te preocupes Saldremos Ahí está Sí lo he encontrado Ya, majete A ver si está marcado No va a ser ese ¿Dónde estás, Axel? Axel Es que necesito ir con esto Porque vosotros lo veis muy low O sea, muy oscuro todo Es una putada Mira, mira las latillas ¿Me dejas pasar ya? Venga Venga Vamos para allá Que te pese el culo Joder Que sí, que estoy ya Vente para adentro ¿Cuántas pilas tengo, tío? Se ve aquí Componente, piezas, compuesto Jeringa, sensor No Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa Hombre, es lo más seguro, ¿no? ¿Quieres no ponerme tu culo en mi cara? Estaría bastante guay Voy a andar de espalda Simplemente por eso Claro, si es estable, ¿no? Sigo Oigo algo Claro, si es que Uy Sí, te recibo Vale Y si les hago luces, ¿qué pasa? Reunirme con los demás Está ocurriendo algo Aquí siempre está pasando algo Hola Vamos, no vaya a ser que se cabren Tendremos de estar Lo prometo Sígueme Vaya por allá Hola ¿Ves? Eso es lo que decía Que tenía que ser doloroso Hostia, que rápidos son, ¿no? Todo esto Para movernos Nada Nada y menos No se hemos movido Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Acabé una palabra Enciendas la linterna Y si no lo siento ¿Qué pasa? Cállate Ya, relájate No tiene un sordos ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien Que todo el mundo esté alerta Tened las armas a mano Disparad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí Quedaos por aquí Mientras lo miro todo Madre mía No se anda con gilipolleces, eh Uy, 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 uy Pues vale Voy para allá Voy para allá A ver, por aquí ahora hay que apagar el de esto Y luego irse Aquí ha venido alguien Esto no me gusta Se supone que aquí abajo estamos a salvo Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Apagar el generador Ahora mismo vengo de allí Está cerrado De net Ahí, ahí La forma más Más buena De pulsar las teclas Es pulsando entre medio de ellas ¿Dónde está? Salir, ¿no? Yo salgo ya Dios, que nadie me informa No parece que esté roto ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador Bien hecho, Ripley Lo echaría por aquí No hagas ruido Estos siguen cerca Sígueme Hombre, no hagas ruido Vamos andando Que parecemos pollos andando Con tanto Traqueteo Venga, va Guardo aquí Que nos lo hemos pasado Vale Y vamos con este A ver si aquí hay algo ¿Cuánto queda? Casi estamos El tránsito está ahí delante Esperemos que tu nave siga ahí Ok Sebastopol No es como te lo esperabas No, la verdad que no Más bonita todavía Terminal Ok, todo esto ya os dije Que lo teníamos que leer Para que se quedara En nuestro inventario De registros Pero realmente esto Ya lo leímos en su momento Así que si alguien Pues quiere volverlo a ver Simplemente que se vuelva Para atrás Y ya está Tampoco Vamos a poner a hacer El idiota Porque no hace falta Que va, hombre Eso lo arregla Esto en un momento Venga Vale O sea, soy yo El que tiene que correr ¿No? Básicamente Esto va así Joder Que tres más raros Hola Voy, voy para allá Voy para allá Toma Toma ya Venga Píale la pipa ahora Compañera No lo hace, ¿no? En camino Más bremen Tenemos que irnos ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! Vámonos, vámonos ¡Porran! Disparadles Joder No, no, no dispare No dispare Ahora que lo han matado No te jode ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme Me has salvado la vida Aquí se trata de sobrevivir ¿Lo entiendes? Madre mía ¿Has oído eso? Oigo algo Lo vemos ahora, Dalí No recuerdo esto ¿Qué asco? Era Baba Eso es Baba ¡Qué susto! Hostia, qué susto me ha dado Sí, sí No recordaba que lo veíamos ya, tío Vaya No puedo quedarme aquí No, hay que pirarse Hay que pirarse De tirón O sea No, no No lo vamos a pensar, niña Del tirón, ¿no? Uy, espera Del tirón Sí, del tirón Porque no se puede abrir nada ¡Hola! Ahí estamos Todo pone nervioso Pero el simple hecho de que te quieres ir Estoy nervioso, tío La música no ayuda, eh No ayuda, tío No ayuda, tío Oye, llega ya la mierda esta ¿Cómo va la cosa? Por favor No recuerdo si aquí podías morir Hola Qué música más guapa O sea Te pone los pelos de punta En verdad ¿Ya puedo? ¿Puedo? ¿No? Sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, quiero irme Ir a Torre Loren System Nuevo objetivo Pues venga Para allá que vamos Uff Madre mía, tío Vale, si no me equivoco Nos quedamos por aquí, ¿verdad? Es que creo que esta era la zona Que se me quedaba colgada Pero no recuerdo Si avanzamos por aquí Bueno, ahora lo sabremos Si recuerdo algo de esto Es porque hemos avanzado Simplemente Y ya está Estos, ¿qué sé? ¿Estos son? Porta-CDs, ¿no? Hola Estación con conexiones A SIGSON Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y Gemini Exoplanet Solutions El sistema de tránsito de Sebastopol Funciona con Normalidad Vale Vale Esconderte Parece que ya hay cada vez Más sitios para esconderse Reprogramación de acceso Reprograma los sistemas Para activarlos y desactivarlos En la zona en la que estés Los sistemas comparten Un suministro energético limitado Desactivar ciertos sistemas También debería desviar El suministro energético a otros Consulta el mapa En la pantalla de la derecha Con mouse para ver la ubicación Ay, perdón De los sistemas locales Descargar nuevas zonas Porque la distracción Se experimenta con los sistemas De Sebastopol Para conseguir tu objetivo Vale, es decir Con esto Podemos darle Eh Electricidad A las zonas Dependiendo de donde estemos Rw doble Si no me equivoco Es donde estamos nosotros ¿Verdad? Si yo ahora le doy Luz a esto Esto se me queda sin luz Y si le doy luz a esto Vuelve a luz Bueno, esto hay que apagarlo Y ahora deberíamos de darle a esto ¿Verdad, no? No sé No sé No sé No sé Activo Ahora está activo Sistema de instales Sistema de altavoces Vale, tengo dudas, eh Vale, por aquí tendría que haber Lamentamos Profundamente La interrupción De nuestros servicios Aquí, para guardar Esto es lo que diría yo Después de esta tensión Está bien relajarse Con un guardado Vale Esto para esconderse Perfecto Este de aquí No, llamar al tránsito No, no quiero llamar al tránsito Hombre Vale, hay dos zonas Para salir Tenemos esta zona de aquí Vale Da bastante mérito, eh Necesitas el sincronizador de acceso Vale, necesitamos otra Otra herramienta Para poder entrar Uy Un sensor que voy a tope Mantén para esconderte Ah, mira Aquí puedo hacer cosas Este hombre está un poco En la mierda, ¿no? Y da la abrazadera Creo que he vuelto al mismo sitio He subido y he bajado Estoy en el mismo sitio Bueno, pero ya tenemos Las dos puertas abiertas Lo cual siempre es bien Tránsito con destino Tránsito con destino a la torre Residencial solo Ah, si no quiero ir ahí Quiero saber mi objetivo Vea Si son Comunications Comunications Sí Vale Por aquí parece todo muy parecido Código requerido Un soldador de plasma Hay todo un ruido muy raro En este sitio Tío Vale, por ahí podemos entrar Aquí doy Por supuesto que no hay nada Por aquí también podemos entrar No, por aquí no Puerta aferrada Pero hay luz O sea, es decir Esta zona todavía no hay que Reiluminarla Porque hay luz Se abre Vale Nada, nada A ver, vamos a mirar Un momentito el mapa Tenemos esta zona de aquí Que también nos lleva a una parte Y esta zona de aquí Que nos lleva a otra Entonces vamos a ir por aquí Primero Que de momento Tenemos aquí Balas de revólver Nos falta el revólver Vamos a salir Da un mal rollo Andar por ahí dentro Tío Con todo el ruido que da Madre mía Pero una cosa Pero una cosilla digo yo O sea, me ha visto Me ha disparado Si no me ha preguntado ni nada Chiquilla Vamos a armarnos, ¿no? Bueno, se ha pirado Ha dado Un sintonizador de acceso Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar Una celular de datos Vale Célula de datos Pues sí, ¿no? Pues qué bien Esto se abre Hay muchos sitios Para ir Y sé que me voy a perder En algún momento Gracias por abrirme Vale De momento Vamos investigándolo Chicos Ya sabéis que aquí Hay que investigar Muchas cosillas Vale, vacío Necesito un soldador De plasma Bueno No se puede hacer Nada más por aquí Bueno, estamos a punto De dejarlo ya, ¿eh, chicos? Tenemos 25 minutos Teniendo en cuenta Que a lo mejor he cortado algo Seguimos un pelín Uy, madre Casi me pilla Tengo que ir Tengo que ir Insisto Un rato ¿O qué? Reprogramar Hostia, qué susto Me ha dado No puede ser esto Ahí estoy muerto De guardado actual De guardado anterior Madre mía Pues entonces estoy Desde que he salido De la estación, ¿verdad? Que no he hecho nada Bueno, pues nada, chicos Vamos a dejarlo esto aquí Ya que nos han matado Voy a rehacer Todo esto en un momentillo Y luego Pues en el próximo episodio Seguimos, ¿vale? Así que nada Si os ha gustado Le dais a like, favoritos Os suscribís al canal Lo compartid con vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Gracias!